¡Hola! Ya ven a cenar Ya voy, aquí estoy grabando ¡Hoy amigos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video del compa Recio Espero que se encuentren muy bien de salud Feliz año nuevo a todos los que están suscritos a mi canal Y a los que no, pues invito a hacerlo El día de hoy visitaremos el Tianguis de Guajutle de Reyes Hidalgo Y también te invito a activar la campanita De notificaciones para que cuando Suba un nuevo video, YouTube te esté notificando Y tú puedas ir Y dejar tus poderosos likes Sin más que decir Acompáñenme a ver este video ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Estamos en un nuevo video Estamos a 26 de diciembre del 2020 Quizá este video sea uno de los últimos videos que esté haciendo Y muchas gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar a los mil suscriptores De verdad muchas gracias Y este video es con la finalidad De mostrarles cómo se encuentra El mercado de Guajutla Antes del 2021 Y vean cómo se llena De tanta gente Estamos a 26 Y les mostraré cómo estará el 31 Yo estoy Frente al kiosco A un costado del kiosco Y síganme y acompáñenme A ver cómo se encuentra Guajutla Hidalgo Una vieja de 90 Me quería de pretendiente Me quería de pretendiente Una vieja de 90 Una vieja de 90 Me quería de pretendiente Me quería de pretendiente Una vieja de 90 Y le dije no seas cerca Mejor guarda tu billete Mi vieja tiene 40 Estamos a 31 de diciembre Y casi se termina el año Estoy con mi compa El Jarocho de Veracruz Cuéntanos algo Que tal el mercado Pues aquí rascándole duro porque no hay Dale like al próximo video del compa Recio Que se suscriban verdad Que sigan suscribiendo porque es para una buena causa Espero que después de que se hagan famoso No se olvide de los pobres No como creen Y quiero mostrarles como es que está De lleno al mercado Hoy es 31 Y andamos bien rascos Y echan el huasteco Para hablar de la huasteca Hay que haber nacido allá Saborear la carne seca Con traídos de mezcal Como al cigarrillo de hoja Prenderlo con pederral Aquel que mejor lo moja Lo es sabroso que para Esa huasteca Quien sabe lo que tendrá El que una vez la conoce La gente ya anda comprando Todo lo que va a ocupar para su ser La gente ya anda comprando todo lo que va a ocupar para su ser Compadre Platícanos un poco de la miel No pues aquí la verdad Hay que venir Porque hay que prevenir el COVID Dicen que el COVID Es como el primer beso Y él ahí se va Y la miel es 100% natural Pura calidad Para pura calidad Explícales a todas las personas Como es que en Huejutla Se exporta la miel Y cuéntanos un poco Si es 100% natural ¿Se la recomiendas a todas las personas? La verdad si Mira te das cuenta Cuando es natural ¿Por qué? Porque en un acto de tiempo Durante un año Se tiene que descristalizar Pero en eso Tú la tienes que probar Verdad que lo vio Y debe decir El sabor El sabor Ustedes por ejemplo Compran una miel de la huasteca Y ven que se les descristaliza esa miel Eso quiere decir Que es que? Natural Que es natural 100% natural No son químicos No son nada Es una propiedad Que respalda Así es La abeja es muy importante En nuestra vida ¿No? Sí claro Claro Gracias a bien Que gracias a ella Nosotros vivimos Así es Pueden buscar Más información sobre esto Claro También contamos Con la miel virgen A ver voy a agarrar Algún producto Perlas de propóleo De Abenectle Si vienen a Guajutle Hidalgo Vengan por Productos de miel Que tengan esta etiqueta Abenectle Muy recomendado Y para que sirven Estas perlas de propóleo Más que nada Sirven para refrescar la garganta Te quita la tos La infección de garganta Yo se la recomiendo Para los niños Como se consume Tres veces al día Cada tres horas Y más que nada Son productos naturales Que ayudan mucho A la salud Sí claro Todos estos productos Que ven acá Pasa la cámara Para acá Todo lo que ven ahí Es de Hay desde Shampoo Propóleo Que es como un antibiótico Hasta miel Hay hasta productos Para los ósemos Sí claro Yo les recomiendo Que cuando vengan a la Guasteca Que se lleven algo De aquí Del producto Así es Y vámonos bien recio Y que viva la Guasteca Jujuta y Hidalgo Es uno de los municipios Más hermosos Que tiene Hidalgo La Guasteca La verdad Así es Y sigan en la página De Compa Recio Vamos por más El jinete es un señor En el caribeo es el rey El jinete es un señor En el caribeo es el rey Nunca has sido un tomador Nunca has sido un tomador A ti se vende el pan En Guadutla, Hidalgo Muy sabroso el pan Si vieron a Guadutla y Hidalgo No olviden de llevarse su pan Estamos aquí en el pasillo De las enchiladeras Ana dinos algo Sí Hoy dijo un sí Eso quiere decir Que así está bien bueno El pan de Guadutla Estamos en los comedores Estoy con uno de mis compadres Compa Feliz Año Dinos algo Dile algo a toda esa gente Que te está viendo Un mensaje bonito Inspirador Oye, ¿qué te puedo decir? A ver la mano Más que nada agradecerlo Por tener salud Eso sí Te dar a la familia Gracias a Dios Y gracias a todos Sobre todo Lo que importa más en esos tiempos Es tener salud Al tener que riqueza Salud Es lo más importante Sí, es lo más importante Pues sí ¿Estamos conociendo este comedor? Comedor Salguero ¿Invitas a la gente A comer a este comedor? A todas las personas Que vienen fuera de la Huasteca Sí, así es Dile ¿Cuál es el plantillo más rico Que nos ofrece este comedor? Todos los tadillos Tenemos el plantillo Un especial Un plantillo huateco Un plantillo huateco ¿Qué lleva? Lleva una cecina Una pieza ¿Una cecina? Sí Una pieza De pollo frito Torito frito Plátano frito Ensalada Fribones Ahí está Suena muy sabroso Y si vieran a la Huasteca O a la Hidalgo Venga su esporte Platillo La gente de Huaputla Hidalgo es muy trabajadora Amigos Todos los días Desde muy temprano Llegan al mercado De Huaputla A vender su mercancía Si ustedes vienen Desde las 7 de la mañana Pueden encontrar A todas estas personas Vendiendo Sus artículos Recién sacaditos Como dije En un video De Huaputla Igual Cosechados por ellos Y muy buenos Arriba González Amigos Les mostraré El pasillo En donde podemos Encontrar las enchiladeras Si vieran a Huaputla También compren Enchiladas Porque están 100% sabrosas Y con su huapito Y vamos a ver Como está Lleno Este pasillo Enchiladas 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 En el tabes y el caimán se sombran los carrizales ¿De dónde trae el camote, doña? ¿De dónde trae el camote? Rancho Viejo Muy bueno, ¿verdad? ¿Ustedes lo cosechan? ¿Vele bonito, Guatejo? Estoy en la plaza del maíz, amigos, miren Espero que hayan disfrutado mucho de este video Y hayan podido disfrutar de este hermoso viaje por todo el mercado A todas esas personas que no pudieron visitar esta huasteca hidalguense Pues hemos llevado hasta sus ojos, hasta sus pantallas de teléfono El tianguis de Huejutla Y feliz año nuevo Cuídense mucho, amigos Suscríbanse a mi canal Y vámonos pero bien recio Yo soy como el guacolote Yo soy como el guacolote